Entre Amigos, verá brillar el sol. Entre Amigos, de corazón a corazón. Entre Amigos, todo es siempre mucho mejor. Llegó el momento de tomarnos un break. Verá brillar el sol. Entre Amigos. Entre Amigos, un magazine con toda la actualidad. Artistas invitados, adelantos. Con Juan Alberto Vera. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Llegamos al día lunes. Pasó una semana ya y aquí comenzamos a compartir este encuentro habitual de los lunes a las 17 aquí en Canción Argentina Radio que es Entre Amigos. Bueno, les damos las muy buenas tardes a toda la gente del portal de nuestra música de www.cancionargentina.com Y comenzamos ya con la música. ¿Qué les parece? En este encuentro lo inauguramos con Frank Combassini, este autor, actor y cantante, muy joven, y este tema, Náufrago. Islas de espera en desiertas Para que volvamos a nadar Sábanas hechas de arena Y tardes compartidas frente al mar Volvamos a incendiar la madrugada Que tu abrazo, que tu abrazo me hace falta Y el invierno se alargó Náufrago de la ciudad Hay tesoros que se esconden Solo tú dices en dónde Náufrago de la ciudad Voy soñando un clave morse Horizonte con tu nombre Cuando termine esta tormenta Te saldré a buscar Porque tu voz y mi brújula llevan directo al corazón Mi cuerpo es un marquito manejado por tu amor Sin ropa los dos Vuelvas a huir Esta marea ya no tiene fin Cuando te encuentre dime que sí Que no te vas a ir Volvamos a incendiar la madrugada Que tu abrazo me hace falta Y el invierno se alargó Náufrago de la ciudad Hay tesoros que se esconden Solo tú dices en dónde Náufrago de la ciudad Voy soñando un clave morse Horizonte con tu nombre Cuando termine esta tormenta Siéntate Saldré A buscar Y así comenzamos Vamos a ir con Franco Massini Y este tema Náufrago Y vamos a hablar de ella Está encargosa Está regresando Bueno para sorprender Con un nuevo anticipo La primera reversión inédita De una de las canciones Más populares Que formó parte Del disco Con el cual la banda Celebra sus 20 años de carrera La banda cancionera del oeste Va así A estar dando a conocer Este tema Que vamos a escuchar en ratito nomás Que es Autorretrato Una nueva versión Bueno Con la participación especial Del músico Manuel Moretti Este sencillo Fue grabado y mezclado Por el técnico Martín Pumares Aquí nacido Buenos Aires Y bueno Este cine viene acompañado De un videoclip oficial Realizado por el director de cine Andy Caballera Donde muestran dos fuentes A lo largo de todo el video Un opening de tono Serie policial Que estábamos acostumbrados A ver en plataformas digitales Y además Esto mediante una técnica De Collage Así que Ella está encargosa Con este nuevo tema Autorretrato Junto a Manuel Moretti La frase El párrafo El poema El verso Que resaltas Con marcador Tus altereos Tus escondites Tus sueños Y tu profesión Tu biblioteca Tu mirada Tu iPhone El pasto El pasto del jardín Y tu placar Tus armonías Tus melodías Y los acordes Que jamás Vas a pulsar Hablan de vos Hablan de vos Son tu autorretrato La huella De tu pulgar Hablan de vos Las cosas De tu pulgar De tu pulgar No te escapas El autorretrato Que haces Solo al andar El diario El diario de vos Y tu respiración Y por supuesto El dolor De tu voz Tu herborragia Y tu silencio Es fácil de entender Son vos La borrachera Del fin de semana Y la del miércoles También Tu billetera Tus cicatrices Tu Dios Tus cábalas Tu fe Y tu mala fe Hablan de vos Son tu autorretrato La huella De tu pulgar No te escapas Del autorretrato Que haces Solo al andar El diario De vos El diario De vos Ella es tan cargosa Y este tema Autorretrato Primer corte Del nuevo trabajo De ella es tan cargosa Festejando Los 20 años Seguimos compartiendo La tarde Aquí De este día lunes En la tarde Compartimos Entre Amigos Con Juan Alberto Vera Continuamos Por Canción Argentina Radio El portal De nuestra música www.cancionargentina.com Y ya saben también Que nos pueden encontrar En nuestra página De Facebook Que es Entre Amigos Programas de Radio Y en realidad Vamos a ir con esta nota Que hicimos a Noelia Yemal Esta cantante Autora Con este tema Ahora la escuchamos Yo Pecadora Por conciencia Por andar Buscando Credos Donde no existe Respuesta Yo Transgresora De las leyes Del amor Y de la vida Con el alma Bandolera Tú Tan cercano A lo divino Primitivo Y peregrino Con tus besos Me gobiernas Tú Ese hombre Que en mis brazos Puede ser uno Conmigo En la paz Y en la tormenta ¿Qué es lo que Quiere Dios De mí? ¿Cuál es el rumbo Por seguir? Somos el agua Y el aceite Destinados A quererse ¿Qué es lo que Quiere Dios De mí? Tengo tu amor Inclavado aquí Tengo derecho De saber Alguna vez ¿Qué es lo que Quiere Dios? Hoy Entregué mis armaduras Y me falta La cordura Pero sé bien Lo que quiero Hoy Con la paz Que me acompaña Ya sin ansias Ya sin prisas Sin preguntas Y sin miedos Tú Tan cercano A lo divino Primitivo Y peregrino Con tus besos Me gobiernas Tú Ese hombre Que en mis brazos Puede ser uno Conmigo En la paz Y en la tormenta ¿Qué es lo que Quiere Dios De mí? ¿Cuál es el rumbo Por seguir? Somos el agua Y el aceite Destinados A quererse ¿Qué es lo que Quiere Dios De mí? Tengo tu amor Inclavado aquí Tengo derecho De saber Alguna vez ¿Qué es lo que Quiere Dios De mí? ¿Cuál es el rumbo Por seguir? Somos el agua Y el aceite Destinados A quererse ¿Qué es lo que Quiere Dios De mí? Tengo tu amor Inclavado aquí Tengo derecho De saber Alguna vez ¿Qué es lo que Quiere Dios De mí? Noelia Y este tema ¿Qué es lo que Quiere Dios De mí? Y ya le estamos Dando la bienvenida Y las muy buenas tardes A Noelia Yemal Hola Juan ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cómo te va? Todo bien Por suerte Escuchando este tema Un hermoso tema ¿Eh? Qué lindo Lo estaba escuchando Por la computadora Muy emocionante Escuchar la verdad La canción sonando En tu radio Muchas gracias Bueno, no, por favor Vamos a retornar un poquito A la audiencia Noelia Yemal Ya vino haciendo Todo ese tiempo De cuarentena Cual día De streaming Tributos ¿No? También Es verdad Es verdad Hace dos meses Comencé con un ciclo De homenajes A distintos artistas Nacionales Internacionales Todos los domingos Ahora lo estamos Haciendo cada 15 días Y bueno Está yendo muy bien Con eso Y vamos a recordar También que así es El famoso tributo A los cinco latinos Que estuviste en teatro En varias presentaciones También, ¿no? Años anteriores Es verdad He realizado Estuve dos años consecutivos Con el homenaje A los cinco latinos Estuve en escenarios Muy, muy bonitos Estuve en Mar del Plata Estuve en la esquina Domero Manzi Me ha dado Realmente Muchas satisfacciones Bueno, yo estuve Para esa época, ¿no? En la radio Con vos Estuviste, sí Antes de presentarte En el teatro Estuviste en el programa De la radio En el mundo sur Es verdad Es verdad Muy, muy lindos recuerdos Una, realmente Una experiencia inolvidable La del homenaje A los cinco latinos Sí, sí Aparte la presentación Que había en ese escenario Era terrible La gente Cómo estaba gustoso De ese espectáculo De esa calidad De espectáculo Digamos Y lo que pasa Que era algo Era una propuesta Diferente, ¿no? También, bueno Fue un homenaje Hecho con muchísimo respeto Pero de pronto Se veía gente joven En el escenario Claro Y creo que también Eso era Era una llamada A la atención ¿No? Era llamativo Bueno Y contemos un poquito ¿Cómo vienen los proyectos De Núñez de Yemal Desde tiempo Y para el futuro ¿Cómo sigue? Bueno En esta cuarentena Hemos tenido que reinventarnos Vos bien lo sabrás Estuve Bueno Estoy con los streaming Los domingos Cada 15 días Estamos haciendo streaming Ya hemos hecho homenaje A Estela Raval Hemos Dado inicio Con Estela Raval Y los cinco latinos Después hicimos Ricky Martin Luis Miguel Cristian Castro Gloria Estefan Sabina y Serrat Que ha sido maravilloso Ha convocado Una gran audiencia Y este domingo anterior Hicimos homenaje A Ricardo Montaner Que hoy está cumpliendo años Ricardo Montaner Justamente Y realmente Ha sido una noche Espectacular Muchísima gente Estuvo en el vivo Muy agradecida Veo que hay mucha gente Que está conectada Sí Acha te pasa los saludos De gente que está Comunicándose Claro que sí Así que bueno He vivido una hermosa noche La del domingo Estoy con los streamings Estoy con varios proyectos A realizar prontamente Streaming en teatro Ya lo voy a ir anunciando Por supuesto Ya cuando 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 se aproxime Más Más la fecha Y ya esté el proyecto Más Más redondito Pero Se vienen cosas Muy muy lindas Y trabajando En mi nuevo material Que se ha visto Un poquito frenado Con el tema De la cuarentena Pero bueno Seguimos trabajando Así que dentro de muy poco Ya va a salir Lo nuevo Y contame ¿Cómo es la producción De trabajo? ¿Qué temas Dentro de qué estilo Va a seguir El trabajo tuyo? Mira Vamos a trabajar Sobre una balada pop En realidad Yo siempre Bueno Creo que Lo hablé con vos Cuando estuve ahí Que fui entrevistada Lo que me interesa Es poder Ofrecerle a la gente Un abanico De posibilidades Que de pronto Puedan escuchar Una balada Una salsa Un bolero Un medio ritmo Así que bueno Vamos a arrancar Con una balada pop Y vamos a ir viendo Para donde nos Nos vamos Rumbiando Después Perfecto Y no es porque Estás presente en el programa Si no Ya estuvimos hablando Mucho antes Y yo te lo dije una vez En el teatro Estabas para hacer Cualquier tipo De espectáculo Porque tu voz Da para todo O sea Va para Para todos los ritmos O sea Podías seguir ampliando Tu espectro En actuaciones Porque Sinceramente Ya con esa noche Esa demostración Que existe en el teatro Fue magnífica ¿No? Bueno Muchas gracias Juan Muchas gracias Y tengo Tengo muy lindos recuerdos De De esa noche Y bueno Y de De las veces Que estaba en tu radio Que me he sentido muy cómoda Bárbaro Voy con saluditos para vos Chiqui Estreviño Felicitaciones No hay la llen mal Magnífica Aníbal Rivera Dice Sí Aníbal Rivera Dice Que bueno Escuchar a Noelia Chiqui Estreviño Dice Voz y talento Que Dios le dio El don de cantar Tencha Torres Felicidades amiga Muchísimo éxito Aníbal Rivera Dice un buen tema Noelia También Dice Acá está Tu fans club Chiqui 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 También dice Potencial Voz Con sentimientos Canta con el corazón En la mano Tencha También dice Bellísimo tema Saludos desde Montemorelos Nuevo León México Ah tenemos Tema de México Porque acá Siempre se llama Marfa Que está en Sonora En Sonora Y en la Ciudad de México También Así que Qué lindo México Bueno Mandamos un beso grande Para todos Bueno Son todos Seguidores míos Que los tengo presentes Siempre los domingos Los amo Los adoro Les mando un beso Muy muy grande Y bueno Gracias por estar Escuchándonos En este momento Aníbal Rivera Dice Gran showman También Chiqui Se conquistó a todos En Canadá Fabián Infante Presente siempre Noelia Bueno Saludos que se van Agregando a la tarde Sabiendo que estabas aquí En el programa Bueno Hoy La gente se plegó A saludarte Y contame Qué lindo Vivís así la época De los streaming Bueno Cuando decías Nuevos proyectos Nuevas producciones Y ya más o menos Tenés pensado Cuándo estará El material Ligográfico Cuándo Podrá estar En forma más concreta Sí Tenemos pensado De aquí A dos Tres meses Poder largar Ya con videoclip Y todo Estamos un poco Limitados Con el tema De la apertura De estudio De grabación Y bueno De más cosas ¿No? Que de a poquito De a poquito Se va volviendo ¿No? Un poco Pero creemos Que de acá Tres meses Ya vamos a poder Largar el Corte Con el videoclip Y con todo Así bueno Todos pueden disfrutarlo Y por supuesto Que te lo voy a Acercar A la radio Ojalá podamos Vernos personalmente Ya estar En ese momento En la radio Esperemos Algo que Enseamos todos Y estamos extrañando Power dice Dios a Noe Te mando abrazo Ay sí Es una divina Me hace las manos Es una divina Un beso enorme Me hace unos Trabajos divinos Y cambiaste de look En cuanto al pelo Estos días ¿No? Sí Sí Aprovecho para Mandarle un beso A Matías A mi estilista Me está Atendiendo Me está Tratando de Embellecer Un poco más Cambié el color Y bueno Estamos probando Distintas cosas Así como Le mando Un beso Enorme A Matías Que tiene su Su peluquería Ahí en Recoleta En la calle Marcelo T. Alvear Unas cosas bárbaras Así que bueno Un beso para él Eh Contame Sobre qué te gusta Escribir ¿Tenés algún tema En especial Algún tema preferido? Eh A mí La verdad que me gusta Escribir sobre el amor Ajá Y creo que Que El amor es algo Que no va a pasar Nunca de moda Dios quiere Eh Y Y creo que Que a la gente Le llega siempre Muy 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 profundo En el alma Así que me Me gusta mucho Hablar del amor Y escribir Sobre el amor Eh No Te voy a ser sincera No soy No 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 Soy una gran Escritora por ahí De sentarme No tengo muchas cosas mías Todavía estoy en eso Estoy trabajando en eso Me gustaría Ponerme a escribir De pronto Eh Estoy Estoy en eso Estoy escribiendo Comenzando a escribir Un poquito Y lo estoy haciendo Sobre el amor Así que Eh Quien dice por ahí No No saco alguna canción Eh Incluso algún tema mío Eh De puño y letra ¿No? Para la producción que viene Perfecto Claro Porque a veces también es una forma De De expresar los sentimientos ¿No? Del artista De quien canta Con sus letras Totalmente Totalmente Pero bueno Viste que dicen que siempre hay un momento Para todo Se da en el momento justo En que te baja esa inspiración Y te sentás y comenzás a A escribir Eh Y bueno Estoy en un momento en el que estoy empezando a A intentarlo Digamos A hacerlo Pero también es un don ¿No? El don de poder escribir Y crear tus propias canciones Y bueno Es algo que me encantaría hacer Y el don de poder hacer llegar a los demás Eso que uno siente Lo que realmente quiere expresar ¿No? En forma de canción Claro Totalmente Totalmente Tengo grandes escritores que me rodean Igual autores Ajá Bueno La tengo a María Isabel Saavedra Que es una Bueno Es una cantautora colombiana Está escribiendo Me está Prendando material Un excelente material Para que yo grave Miguel Ángel Valenzuela También Que ha escrito El tema que Que he enviado a Chile Para el Festival de Viña Que ha quedado seleccionado Entre los mejores diez temas Bueno El Paz Martínez Que también me ha Me ha dado material Ajá Así que bueno Estoy rodeada de buena madera Digamos Perfecto Eso es muy importante también ¿No? El acompañamiento De quienes producen las canciones Y hacen los temas ¿No? Eso es importante Aparte se va a adaptar también A la personalidad De quien las dice De quien las canta ¿No? Totalmente Totalmente Y a mí me gustó siempre Cantar canciones Con contenido Digamos Que le dejen un mensaje ¿No? A la persona Que lo está escuchando Temas profundos Y bueno Estos autores Son autores Que realmente escriben Escriben con el corazón Por eso también Los seleccioné Perfecto Noelia Vamos a recordar Las redes sociales Donde la gente Te puede ubicar Dale ¿Cómo no? ¿Las decís vos? ¿O crees que las digas vos? Decís la vos Decís la vos Bueno Me pueden seguir Por Facebook Noelia Shemal Por Instagram Noelia Shemal Ok Y después pueden Escuchar mis canciones En Spotify También Estoy Noelia Shemal A mí es muy fácil Encontrarnos Porque estoy con nombre Y apellido Así que me pueden encontrar En todos lados Como Noelia Shemal También se pueden unir A los fans club Tengo grupos Noelia Shemal En Pergamino Rosario Lo mismo Noelia Shemal Y el grupo De Buenos Aires Que también es fans club Buenos Aires Noelia Shemal Bueno Pueden unirse A los grupos También les mando Un beso A todas las administradoras De mis fans club Les mando un beso Muy grande Porque realmente Se dedican muchísimo A difundir mis trabajos Y bueno Es muy importante Ese apoyo Bueno Noelia Como siempre Un gustazo hablar contigo Y saber de tus proyectos Y lo que vas haciendo ¿No? Es interesante también Bueno Juan El gustazo es todo mío Ah Lo que quería comentar Es que En octubre Voy a comenzar Con un programa online Ajá Por Facebook Va a arrancar por Facebook Después vas a comenzar Por YouTube Y va a salir aquí En todo Centroamérica Que también te comento Bueno algo te había adelantado Con el teléfono Voy a realizarlo Con Alejandra Sui Que va a ser la co-conductora Va a estar conmigo Y bueno Va a ser un programa musical Con entrevistas Con invitados de aquí Y de Centroamérica Así que bueno Estás invitado a verlo Los jueves A las 10 de la noche Ya te voy a besar Y ya voy a dar bien la fecha Pero bueno Estamos trabajando también en eso Así que Muy contenta Bueno con todo gusto Noely No otro de tus temas ¿Qué te parece? Así que seguimos compartiendo Bueno ¿Cómo no? Bueno te mando un beso muy grande Un beso a toda la gente Que se tomó el tiempo de escucharnos Y siempre un placer hablar con vos Igualmente para vos Un beso grande Hasta pronto Noely Otro beso Chao Hoy que me atropezan esos días Hoy la soledad es compañía Hoy que ya ha pasado de los treinta Con medio corazón y un ala delta Hoy que me da igual cualquier idiota De los que predican profecías Hoy mi alma se viste de alegría Aun si la desnudo y está rota Ahora ya sé que algo cambió fuera de mí Ahora ya sé lo que me queda por vivir Hoy voy a cambiar de pie Hoy voy a volar sin red Hoy voy a cortar lo que me sobra Sentir cada segundo cada cosa Hoy voy a cambiar de pie No quiero entender por qué Ni declinar ni ser Volver a amar Como si fuera la primera vez Hoy que todo sobra y falta nada Solo me acompaña una guitarra Hoy quiero volver a mis adentros Y emprender el viaje de regreso Hoy que ya me alumbro con la luna Que no necesito de fortuna Solo del amor y de los sueños Con los que he vivido aquí tan lejos Ahora ya sé que algo cambió fuera de mí Ahora ya sé lo que me queda por vivir Hoy voy a cambiar de pie Hoy voy a volar sin red Hoy voy a cortar lo que me sobra Sentir cada segundo cada cosa Hoy voy a cambiar de pie No quiero entender por qué Ni declinar ni ser Volver a amar Como si fuera la primera vez Noelia Gemal No quiero contar lo que me sobra Sentir cada segundo cada cosa Hoy voy a cambiar de pie No quiero entender por qué La primera vez Estamos llegando ya al final De este encuentro de Entre Amigos Aquí por Canción Argentina Radio El portal de nuestra música Recuerden siempre www.cancionargentina.com Y nos encuentran también En nuestro Facebook Que es Entre Amigos Programa de Radio Así es ya los tramos finales De este encuentro Nos vamos a ir con Este intérprete Claudia Cinesi Claudia Cinesi Aquí en la tarde de Entre Amigos Con esta canción Que data del año 1988 Del dúo español Alex y Cristina No soy más que tú Tu fantasía Tantas veces soñaste Que se hizo realidad Pero lo que tú Tú no sabías Es que los sueños No se pueden dominar Cuando crees que me des Cruzo la pared Hago chas Y aparezco a tu lado Quieres ir tras de mí Pobrecito de ti No me puedes atrapar Y yo soy capaz De entrar en tus sueños De volar por el cielo Y caminar sobre el mar Y de pronto Hacerme de carne y hueso Para que tú Me puedas acariciar Cuando crees que me des Cruzo la pared Hago chas Y aparezco a tu lado Quieres ir tras de mí Pobrecito de ti No me puedes atrapar Claudia Sinés y chas Y tal vez tú traes Alguna invitada Si se pone pesada Y no te deja en paz Una mano herrada Sobre la espalda Un par de trucos Y no vuelve más Y no te deja en paz Y no te deja en paz Cuando crees que me des Cruzo la pared Hago chas Y aparezco a tu lado Quieres ir tras de mí Pobrecito de ti No me puedes atrapar Que tengan muy buena semana Chau hasta el lunes